Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes. Hoy es lunes 9 de noviembre del 2020. La clase de hoy también sigue siendo un misterio. ¿Por qué? Porque es para las células. Quinto semestre, grupo C, de bachillerato, y la clase es de biología. En la biología estamos estudiando y hoy nos toca hacer una semana de repaso para recuperar los temas y los detalles que se han visto a lo largo de todo el momento, el periodo este. ¿Cuántas semanas hemos tratado el tema de la célula? La última semana fue algo relacionado con, más bien, la quinta semana fue algo relacionado con los órganos que conforman el cuerpo humano. Bueno, no vimos todos, vimos el hígado, páncreas un poquito, muy superficial, riñón, corazón, células del corazón. Un poquito vimos las células de los músculos y algo relacionado con el aparato digestivo, también células de los ojos, cómo es que se transmite la imagen a nuestro cerebro y de qué manera se transforma una señal luminosa en una señal eléctrica y viceversa. ¿Cómo es que nosotros podemos conformar una imagen? ¿Cómo es que nosotros o nuestros ojos pueden conformar los diferentes colores que se reflejan de los objetos que miramos? Por lo tanto, hemos visto, este tema desde la célula, su clasificación pro, eucariota, vegetal, animal, sus componentes de la célula y demás. Hoy, que es la semana seis, le daremos un repaso a este tipo de temas y tratando de descubrir nuevos o situaciones que no se habían mencionado en las clases anteriores. Por lo tanto, se preparó un video, más bien se seleccionó un video, de los miles y miles de videos que andan en la internet. El tema de este video se llama la célula, organelos celulares, estructura y función. Su duración es de aproximadamente trece minutos y son dibujos animados de alta calidad y espero que la explicación sea también del agrado de los que lo estarán viendo. Por el momento, solamente diremos que es importante conocer desde lo más elemental que es la célula hasta lo más mágico y bonito, porque yo decía que hoy sería un tema muy interesante, porque desde una estructura milimétrica, micrométrica, hasta la estructura de nuestro cuerpo completo, pues es una maravilla, es un misterio y es todo un reto de conocimientos, porque en este periodo del 2020 y a lo largo de casi todo el año se ha estado viviendo una pandemia llamada COVID-19, un coronavirus que nos recuerda los periodos de hace 100 años, 1918, la gripe española y causante de muchas muertes, en particular un virus muy parecido al que ahora nos aqueja, un coronavirus por su forma de corona y demás. Entonces, pero a este lo han clasificado como COVID-19, causante de una enfermedad que le llaman SARS-CoV, etcétera, que afecta la respiración. En general, y también afecta el olfato, el gusto y le da trabajo a todo el organismo. Es un virus que se reproduce de una manera exponencial y que es capaz de encontrarse un organismo débil con un sistema inmunológico, no muy esté reforzado y en 14 a 20 días es capaz de colapsar ese organismo o de matarlo. Actualmente en México, en nuestro país, hay más de 92 mil muertos por este COVID-19 y en el mundo, pues ya superamos un millón. De tal manera que hay lugares, por ahí remotos, remotos donde el COVID tal vez llegó, pero no hizo grandes estragos. Pero en otras zonas, en la ciudad, en México, en la República Mexicana y en Estados Unidos, junto con Brasil, ha sido un de los tres países con más efectos mortíferos. Por lo tanto, hoy es de vital importancia conocer, saber cuál es la diferencia entre un virus, una bacteria comparado con una célula, cómo se reproduce, cómo hace los efectos en los organismos y cómo es que llega a colapsar hasta niveles de muerte en el cuerpo humano. Por el momento, vamos a poner este video mencionado. Y este video tiene un autor. Y nosotros damos gracias a la internet, a los que lo lograron hacer, y pues aquí aparecen los elementos importantes para identificar a las personas que lo realizaron. Sin más, por el momento, iniciamos nuestra presentación. Ahí está. Vamos. Bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a estudiar a la célula. En principio, diremos que las células presentan estructuras complejas. Pese a sus diferencias, todas las células tienen en común estructuras, y muchos de los procesos celulares los llevan a cabo de una manera similar. Las células eucarientes se caracterizan por presentar tres estructuras básicas. El núcleo, el citoplasma y la membrana plasmática. El núcleo es como que el cerebro de la célula, ¿verdad? Mientras que la membrana plasmática es la estructura que delimita la célula, separándola del medio externo y regula la interacción entre la célula, su propio medio externo y las células vecinas. El citoplasma es el espacio comprendido entre la membrana plasmática y el núcleo, constituido por lo que se conoce como el citosol y por el citoqueleto, donde se ubican los organelos celulares, que son estas que estamos señalando, estas estructuras. El citosol es como una fase semilíquida, y es ahí donde se lleva a cabo la mayoría de reacciones químicas comprometidas con el metabolismo celular. Pues bien, veamos en detalle cada uno de los organelos. ¿Sí? Habíamos dicho que son estructuras celulares los organelos que cumplen funciones específicas para la célula. Vamos a describir los principales y a revisar sus funciones. En principio, hablaremos del núcleo. Hacemos un zoom en el núcleo, por lo tanto, y vamos a ver con qué nos encontramos. Aquí está el núcleo. ¿Qué es lo que vemos? Lo primero que vemos es que se encuentra delimitado por una doble membrana, que presenta como que boros. Aquí está. Que permite la comunicación con el citoplasma. Bueno, apreciamos también una parte soluble, que es el núcleo plasma, y la cromatina, que son fibras de ADN asociadas a proteínas llamadas histonas. Vemos en el gráfico como que dos tipos, ¿verdad? La eucromatina, que es que más o menos abarca como que el 10% representa el ADN activo, que se encuentra menos condensado, y otra parte que se encuentra muy compacta. Se llama la heterocromatina y ocupa el 90% restante y es inactiva. Finalmente, tenemos al núcleo, la función salta a la vista. Control de las actividades celulares y controlar, por supuesto, la expresión génica. Dentro del núcleo, habíamos visto el núcleo que está aquí. Ahora lo vamos a analizar en detalle. Tenemos aquí una imagen que nos muestra a un nucleólogo. Fíjate cómo está de sombreadito, oscuro. Vemos una estructura irregular y densa dentro del núcleo que está aquí. Pueden existir en una célula varios nucleólogos. Presentan dos regiones, una fibrilar constituida por ADN y otra granular que se aprecia aquí, formada por precursoras de ribosomas. Precisamente, de ahí viene su función. Síntesis de ribosomas, ese es el dato importante. Mencionamos a los ribosomas, ¿sí? Los ribosomas podemos ubicarlos aquí. Un ex asesor de la CIA está a punto de dar... Bien, hay un comercial en este momento y ese comercial espero que no sea muy incómodo. Vamos a verlo nuevamente. Continuamos. Los ribosomas también son organelos, pero de un tamaño muy pequeño. Carecen de membrana, están constituidos por lo que se denomina el ARN ribosomal y también proteínas. Además, se organizan, como vemos, como que en dos subunidades. Aquí hemos coloreado la más grande de rojo y la menor de azul. Los ribosomas participan en la síntesis de proteínas. ¿Sí? Bueno, precisamente esa es su función. La síntesis de proteínas que se llama traducción. Esto lo vamos a ver en posteriores clases. ¿Sí? Aquí está un esquema de cómo es que funciona esto. Fíjate que la subunidad menor se une al ARN mensajero que viene del núcleo, portando la información necesaria para sintetizar la proteína. Bueno. Esos son los ribosomas, entonces, síntesis de proteínas. Y bueno, vemos que el núcleo se engancha con este que está aquí, que es como una estructura membranosa. Estos, entre ellos, van a formar como que un sistema de membranas. Fíjate. Esta parte, que está colorada como que de rosado y esta que está de amarillo. Eso se llama el sistema de endomembranas. Veamos aquí, por ejemplo, la parte que está más próxima al núcleo, con este esquema, que se le conoce como el retículo endoplasmático rugoso. ¿Por qué rugoso? Porque está lleno de ribosomas. Este es el sistema de endomembranas, que está compuesto por la membrana del núcleo, el retículo endoplasmico rugoso, el retículo endoplasmico liso, y el aparato de Golgi. ¿Sí? Y ese sistema de endomembranas es el lugar donde se sintetizan macromoléculas, proteínas, lípidos, glúcidos. Además, proporcionan una vía intracelular para la circulación, fíjate, de estos productos. Y una sección como que de empaque para la salida de alguno de ellos. Entonces, la función se cae de madura. Síntesis y transporte de proteínas para el retículo endoplasmico rugoso, también se le conoce como RER. Luego del rugoso, tenemos su continuación, que vendría a ser el liso. Aquí lo vamos a analizar en detalle. Ajá. Que también le llaman agranular. Se diferencia del rugoso, que también le llaman granular, porque no presenta ribosomas, por eso es liso, el RER. Es multifuncional. Destacando que ahí se forman, se sintetizan los lípidos que forman las membranas celulares. También se encarga de la detoxificación celular importante, en las células hepáticas. Después tenemos a el aparato de coli, que también es parte de este sistema de endomembranas, que es un organelo, esto, sumamente membranoso, formado por un sistema de vesículas y sacos aplanados, o le llaman también cisternas. Funciones, secreción celular, o sea, formación de vesículas, vean cómo está formando un liso soma. Transporte de proteínas también, y modifican las proteínas. Se le llama glicosilación, porque le agregan azúcares, ¿verdad? Y fosforilación, porque le agregan fosfatos. Bueno, luego del aparato de Golgi, habíamos hablado de vesículas. Las vesículas en general, sí, son organelos, que forman un compartimento pequeño y cerrado, separado del citoplasma. Son una herramienta fundamental de la célula para la organización del metabolismo. Y entre sus funciones, almacén, transporte, digestión celular. Bien, vamos a ver algunas vesículas. Por ejemplo, tenemos el lisosoma, que son vesículas que se originan, como vimos, en el aparato de Golgi, y que contienen enzimas hidrolíticas. Aquí están sus enzimas. Esas enzimas son sintetizadas en el retículo endoplasmico rugoso. Su función está asociada a las enzimas que contienen. Estas enzimas digieren a la mayoría de moléculas orgánicas. Hasta son capaces de digerir bacterias que pueden ingresar a la célula. Entonces, esa es su función. Tenemos otro tipo de vesículas, que por ejemplo, son los peroxisomas, que son vesículas similares a los lisosomas. Online groups de Poliglota. Pasa un rato entretenido. Otro, otro comercial. Hay, hay comerciales, hay comerciales. Vamos a darle paso al comercial. Pero ya no va a estar dentro de nuestra transmisión. Bien, tantito, tantito. Es que como es un poco más largo este video, le ponen el, el, los comerciales, pues, para que subsista el, el canal y le den oportunidad a los que están programando sus videos. Nosotros solamente estamos tomando este video para que se encargan de, vamos a decir, degradar los ácidos grasos formando el peroxido de hidrógeno, pero es un compuesto tóxico para las células. Ese peroxido de hidrógeno también es degradado por otro tipo de enzimas, convirtiéndole en agua y oxígeno. Este proceso del peroxido de hidrógeno es básicamente una de las funciones importantes del hígado. En este, en la parte de peroxisoma, el alcohol se traduce o se reduce a elementos menos tóxicos y por eso es que en el hígado la función peroxisoma es la parte central del funcionamiento. Y entonces la gente que toma y toma y toma alcohol lo quema y entonces ya no es capaz de procesarlo. Y entonces genera algo así como heridas y al quemarlo el hígado se pone como si fuera una costra grandota incapaz de seguir su función normal. Entonces ya tenemos su función. Participan en la formación y luego degradación del peroxido de hidrógeno gracias a las enzimas peroxidasa y catalasa. Bien, luego de ver estos organelos tenemos ahora a la mitocondria. La mitocondria es un organelo de doble membrana la externa que es lisa y la interna que presenta numerosos pliegues como vemos aquí que se le llama crestas mitocondriales. ¿Cuál es su función? La función es generar energía importantísimo. Esto quiere decir síntesis de ATP a través de la respiración celular. Luego tenemos aquí a los centriolos que vendría a ser una especie de conglomerado constituido por microtúbulos. Aquí están los microtúbulos que se ubican cercano al núcleo celular. Se les llama como que el centro organizador de microtúbulos pues de él van a derivar otras estructuras formadas por microtúbulos como el uso mitótico, el citoesqueleto. Bueno, ya que mencionamos citoesqueleto veamos el citoesqueleto está por acá, mira. A ver, ¿qué es eso del citoesqueleto? Pues bien, el citoesqueleto no es otra cosa más que una red de filamentos fibrosos de naturaleza proteica que van a brindar soporte y forma a las células. O sea, son los responsables de mantener o modificar la forma de las células de acuerdo a los requerimientos de la misma. Por ejemplo, movilizar y organizar los organelos celulares en el citoplasma y también posibilitan la contracción de células musculares. Está formado por microfilamentos que estos a su vez están formados fundamentalmente por actina y son los más delgados. Tenemos los microtúbulos que son filamentos tubulares formados por la proteína tubulina. A partir de ellos se originan los centrólogos también y luego los filamentos intermedios que presentan un grosor intermedio entre los microfilamentos y los microtúbulos. Bien, ya que vimos el citoesqueleto ahora es justo mencionar a la membrana plasmática. Aquí vemos en detalle lo que corresponde a una membrana plasmática. Fíjense cómo es su estructura. Vemos aquí a los lípidos, proteínas, integrales, cómo atraviesan toda la membrana. Aquí tenemos glicoproteínas. Luego tenemos, ajá, esteroides. Esto lo vimos en el video anterior. Sí, los cuatro anillos del colesterol. Entonces, esto que está aquí es una bicapa de fosfolípidos, el modelo de mosaico fluido. También encontramos proteínas y glucolípidos en menor proporción. Así es como está compuesta la membrana y sus funciones, las habíamos mencionado, delimita y protege las células, presenta una barrera semipermeable, o sea, esto quiere decir que es una permeabilidad, pero selectiva, y también participa en procesos de reconocimiento celular y permite la interacción entre la célula y sus vecinas. Pues bien, eso corresponde a lo más importante con respecto a la célula. Para terminar la clase, un súper resumen. Habíamos visto el núcleo, barrati y el nucleolo, la membrana celular, el citoplasma, sus dos partes, el citosol, donde ocurren las reacciones químicas, el citoesqueleto, donde están los organelos, aquí están precisamente con lo que tienen que recordar, sus funciones. Bien, bien. Pues, desgraciadamente se atraviesan los... Se atraviesan los comerciales y esos comerciales no permiten que haya una continuidad más o menos bonita de esto. Pero, en términos generales, este es un recordatorio. Vimos cada uno de los elementos a lo largo de la semana uno, dos, tres, básicamente, y luego, en la semana cuatro, vimos la cuestión de los órganos, que cómo se funcionaba, cómo se organizaban y qué funciones llevaban las células en cada uno de los órganos. Sí, entonces, como recordatorio, es muy bueno como material de aprendizaje, pues, es un material de primera calidad. Vamos a ver otro video. en este video espero que sea un poquito menos rápido, menos técnico, porque entre más rápido y más técnico es, pues, nos confunde un poco. ¿Ves? Está en inglés, no es, no es del agrado, más o menos, este introducción al sistema humano, al cerebro humano, no. es un problema la cuestión de los de los videos en inglés y entonces, bueno, como es una clase para bachillerato, tenemos algunos problemas técnicos para la cuestión de interpretarlo y veamos esto. No, todo está en inglés, todo está en inglés. Bien, pues, vamos a hacer un resumen, un resumen de la estructura de la célula en el sentido de que la célula como elemento básico de la vida y además, como elemento básico de mantener la vida funcionando, nosotros tenemos que será en promedio según el lugar donde vivimos, un promedio de vida de 70, 75 años. Hay lugares donde llegan a los 100, 110 años y entonces, ha habido muchos reportajes de precisamente de la situación de la longevidad ahí en esos lugares. ¿A qué se debe? Lugares limpios de qué, de contaminación ambiental, contaminación de señales electromagnéticas, el agua de primera calidad, lo que comen también, la tranquilidad emocional, etcétera. son una serie de elementos muy importantes que se juntan para determinar la longevidad. En este caso, apenas vi una zona en Japón donde la mayoría de las personas viven más de 100 años. vamos a ver este video y vamos, tenemos un poco de tiempo disponible y espero que sea del agrado de ustedes. Me gustan los videos así con animación porque es muy importante ver no nada más imágenes al microscopio sino que los dibujos animados son muy importantes. Mi laboratorio soy Toby y seré tu guía en el mundo de las ciencias naturales. Hoy vamos a hablar de algo que tienen en común todos los seres vivos y eso es la célula. Como ya deben saber la célula es la parte más pequeña de los seres vivos. Su diminuto tamaño causa que sólo puedan ser vistas a través de un instrumento especial llamado microscopio. De hecho fue en 1665 que Robert Hooke un científico de Inglaterra descubrió y le dio nombre a las células. A pesar de su tamaño la célula tiene vida propia lo que le permite realizar las funciones vitales de nutrición respiración y reproducción. las células tienen una estructura básica en común la cual está compuesta por la membrana celular o plasmática es una envoltura externa que protege y limita a todas las células. el citoplasma que es la sustancia que se encuentra en el interior de la célula y donde están los organelos celulares. y por último el material genético o ADN el cual es muy importante ya que posee la información acerca de cómo será y cómo funcionará cada célula. Ahora déjenme preguntarles algo ¿creen que sólo existe un tipo de célula? Si dijeron que no muy bien a pesar de que todas las células tienen esa estructura en común no todas son iguales de hecho las células están divididas en dos grandes grupos las células procariotas y las células eucariotas las células procariotas no tienen un núcleo definido lo que hace que el material genético esté por todo el citoplasma en cambio las células eucariotas sí tienen un núcleo definido en el cual se encuentra el ADN estas células son mucho más complejas que las células procariotas y es por eso que son 10 veces más grandes las células eucariotas son las que forman parte de los tejidos de organismos multicelulares como hongos plantas animales y sí son las que forman tu cuerpo estas células a su vez pueden ser de dos tipos de origen vegetal o de origen animal y dependiendo el tipo de célula cada una tiene diferentes funciones por ejemplo las células vegetales tienen una función que tus células no tienen esa es la de llevar a cabo la fotosíntesis de esta manera las plantas producen su alimento y de paso el oxígeno que respiras bueno espero que les haya quedado claro que todos los seres vivos por muy pequeños o muy grandes que sean están formados por células esta es una clase para recordar recordemos como es la estructura como se van clasificando como una célula tiene dos formas de reproducción una se llama miosis y otra se llama meiosis entonces no creo es mitosis mitosis y meiosis la mitosis es una una reproducción interna que ya lleva un reloj y que cada x tiempo se va a generar una nueva célula para reparar las células que van muriendo y que se van desprendiendo poco a poco nuestro sistema endocrinólogo endocrinólogo tenemos dos formas de sistema de drenaje se puede decir uno es el normal el sistema excretor y otro es el que tenemos en las partes estas cuando nos enfermamos de de anginas y demás se nos inflama este es un sistema de drenaje de moléculas o de elementos que vienen desde la célula y que no están conectados relativamente con el estómago con el sistema urinario por lo tanto tienen otros caminos para ser sacados de nuestro organismo esos caminos son los caminos de un drenaje alterno al que tenemos nosotros por ejemplo el sudor es una forma de sacar algunas toxinas de nuestro organismo pero en las articulaciones tenemos el sistema está ahorita no me estoy acordando bien 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 de su nombre pero a través de ellos es como sacamos todas las toxinas todos los elementos de desecho de las células y esos elementos de desecho de las células van después directamente a la parte del sistema excretor en términos generales algunos no pasan por el riñón ni por el hígado o si pasan pero tienen una forma un camino diferente y de esto pues la ciencia de la biología la medicina y demás se ha encargado de estudiarlo se ha encargado de generar especialidades y todo este asunto muy importante y pues el alcance de nuestro curso como es para bachillerato se pretende que sea la información más básica la información más este sencilla de explicar y que sea del agrado de los jóvenes que están estudiando en bachillerato para que en el futuro posiblemente salga algún médico algún biólogo algún científico de las áreas de la de la biología etcétera en el sentido de que pues nos hacen falta muchos científicos nos hace falta desarrollar el conocimiento combatir los nuevos virus que están en proceso y esos virus que ya han sido conocidos anteriormente que posiblemente generen cambios o mutaciones son los que ahora nos estén dando batalla y son los que nos mantengan primero guardados en casa segundo no tener acercamiento con otra gente aglomeraciones y demás porque en el medio ambiente que se han visto están ahí los virus el coronavirus famoso que ahora en el siglo 21 año 2020 pues está generando sus grandes grandes efectos a la humanidad y entonces bueno ahí está el reto y el reto de la ciencia es conocerlo luego combatirlo y finalmente darle uso a ese conocimiento para que a través de ello sean capaces de generar vacunas en las que el mismo virus pero modificado sea lo que nos inyectan pero sin los efectos nocivos que generan el colapso de nuestro cuerpo bien pues por el momento esto es todo y vamos a ver hoy no ingresaron muchos alumnos no ingresaron muchos jóvenes pero pues tenemos la intención de seguir con los cursos tenemos la intención de publicarlos y dar un poquito de pues de conocimiento a quien tenga la intención de tomarlo y se publicarán estos videos junto con los que ya se tomaron prestados para que la clase de biología quinto semestre sea una clase que esté disponible para la gente que en el futuro se lo encuentre que en el futuro vea y que se entere como es la clasificación de la célula como es la célula del interior sus mecanismos de reproducción y además sus formas de reproducción en términos generales bien pues solo me queda dar las gracias y dar por terminada la clase de hoy en el sentido de que pues la clase pudiera ser de interés pudiera ser pues un elemento de conocimiento para los grandes grupos de gente pero bueno por el momento hoy no tuvimos esta oportunidad de tener alumnos pues agradezco a los que lo van a ver y a los que se lo encuentran en el futuro y algún comentario gracias mil gracias y agradecemos a los creadores de estos videos que nos apoyaron y que nos ayudaron para la clase de hoy muy